Un besito en la nariz para mamá. ¡Ay, eso es una mordida! Oye, oye. Esa es una mordida. Un besito, un besito así. Hola. Qué cómodo, va por ahí. Sí, es una burbuja. Papata. Hola, el bubu de papá. ¿Qué le parece si nos rayamos el lente, capitán? Vinimos a Starbucks por un alecho, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quieres subir? ¿Te quieres parar? Pero no quieres soltar la leche. Oye, ¿de qué color es el popote? Verde. ¿Y qué es esto? ¿Quién es esta? Vaca. ¿Cómo es la vaca? ¿Está rica? Sí, mamá. ¿Mamá? ¿Quieres ver a mamá? Ahí está mamá, mira. Mamá. Mamá, ahí está. Romeo. ¿Tú te llamas Romeo? Henry. Verde. Henry, Henry. Henry. Henry, Henry. Verde, verde. ¿Tú te llamas Romeo o te llamas Henry? Belinda. ¿Belinda? ¿Te llamas Belinda? A ver, cántala del zapito. ¿Qué? Ay, baila. Ándale, ándale, ándale. Está bailándola del zapito. Capitán, vamos a ponerle su sudadera porque ya está haciendo frío. ¿Qué? La última vez que venimos por acá veníamos solitos. Hoy venimos con la familia. Y chequense todo esto. No nos vamos de viaje a ningún lugar. Esto es con lo que salimos regularmente cuando estamos de viaje y queremos grabar. Traemos una mochila, este bolso que está por aquí y esta otra mochila que está por acá. Ya les enseñé en un viaje anteriormente cómo es viajar con un bebé en un avión. La intro de este video es para que vean cómo es viajar dentro de una ciudad con un bebé. Esta que está por aquí la verdad fue un gran descubrimiento. Chequense. Es una mochila que puedes llevar arriba del avión porque cabe perfectamente en el equipaje documentado. Y adentro viene esto que está por aquí. Que cuando lo desdoblas se convierte en una silla para que el bebé pueda viajar. Cierras algunos clips como estos. Conectas estos en el Isofix del auto. Que es lo que sirve para sostener este tipo de sillas. O con el cinturón de seguridad por detrás. Pero el mecanismo del Isofix es mucho más seguro. Y aquí atrás trae un gancho para que lo puedas conectar en la parte trasera de los asientos. A todos los que tienen bebés o niños pequeños les recomendamos usar siempre sillas para el automóvil. En México y en algunos países de Latinoamérica creo que no está tan regulado. Como que no sé si sea legal que puedas llevar a los niños en las piernas. Pero es muy muy común verlo. Y eso no es nada nada recomendable. De hecho es bastante peligroso. Y en países como Estados Unidos o en la mayoría de países de Europa. No te dejan subirte a un Uber o a un taxi si no traes una de estas para tu bebé. Y luego estar esperando en el aeropuerto que traigan este tipo de sillas los Ubers es bastante cansado. Sí es bastante grande este trasto. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Otra cosa sería si hubiéramos rentado un vehículo. Y nos anduviéramos moviendo en la ciudad. Porque cuando rentas un coche en las compañías de renta de autos puedes pedir que te lo renten con silla para bebé. Pero eso sale. ¡Opa! McLaren. Pero eso depende de qué presupuesto traigas. Nosotros, mira, decidimos viajar con esta a todos lados. Y esto que está por aquí lo compramos en un Walmart. Y me parece increíble. ¡Opa! Esto es como un video en el que damos consejos de practicidad para papás primerizos. Chéquense nada más. Es una bolsa bastante compacta, la verdad. Parecería una bolsa del súper. Y miren, cuando la sacas, es tu carriola. Entonces, solo le abres por aquí, la desdoblas. ¡Ándale! Es tu carriola. Este video se convirtió en esos infomerciales que pasan después de las 12 de la noche en la tele abierta. ¡Cómprela ahora! Si la compra ahora, se va a llevar completamente gratis. La bolsa en la que llevas la carriola. Le das la vuelta. Y ñang, le tenemos por acá la bolsa de la carriola. Y la carriola lista. Y bueno, la mochila es porque aquí tenemos que traer la cámara. Otra leche por si tiene hambre el capitán. Pañales, toallitas, plátanos, una quesadilla. Y una muda completa de ropa por si se le sale la pipí. La sudadera de Cristina. Y el vaso de agua de Romeo. Es difícil viajar en familia, pero vale la pena. La mayoría de veces que traemos carriola. Una mordida, beso, beso. Miren dónde va el capitán. Dame un besito en la nariz. Un besito en la nariz para mamá. ¡Ay, eso es una mordida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es una mordida! Un besito. Un besito así. Un besito, 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 besito. ¡No seas malo! Y llegamos a mi tienda favorita de tenis. Cada que vengo a Los Ángeles, la verdad es que me gusta pasar por aquí. Porque se encuentran tremendas bellezas. ¿Vas a tocar la batería el día de hoy? ¡Guau! Mira todo lo que tenemos por aquí, capitán. ¿Ya viste? ¿A ti solo te importan los bongos? ¿Quieres ir a tocar los bongos? ¡Bien, bro! ¿Cómo van todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el DJ de hoy? ¿Cómo estás, bro? ¿Y todo está bien, bro? ¡Guau! ¿Qué es eso que estás encontrando por ahí? ¡Mira! ¡Bongos! ¡Ahí está! Está bien, creo que ya sabemos que nos queremos llevar el día de hoy. Bueno, si alguna vez se preguntaron cómo es que luce el paraíso, cómo es que luce el cielo, se ve algo así. Así pero sin plástico. Imagina todos los días despertando y diciendo, ¿cuál de todos estos me voy a poner? ¿Tal vez estos? ¿O tal vez los Dior? Todo tipo de chanclas, la evolución de los crocs, ¿cómo no? Desde los yeezys más locos que hay, hasta los yeezys más simples, las calabacitas. Pero estos son fáciles de usar, ¿eh? Son muy chulos. ¿Zapato? ¡Zapato! 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 Las cosas en las tiendas de tenis de reventa están un poco así. Ves algún par que te gusta y tienes que preguntar si lo tienen en tu talla. Y aquí abajo te dice, el precio empieza en $2,000 dólares. Te dice si incluye cosas como este que incluye accesorios y la bolsa para la tierra. Pero como muchos ya saben, puede que no esté tu talla o puede que sí esté, pero el precio sea más alto o más bajo que el que estás viendo en exhibición. Ve la pelota, pues la pelota. ¡Mira esa pelota! ¡Dile gracias! ¡Yo cuido la pelota! ¡Verde! ¿Verde? ¿Eso es verde? ¡Wow! Mira, mira para hacerle hot cakes de flor. ¡Wow! ¿Quieres unos hot cakes de Murakami? ¡No! Creo que él los querría, eh. ¡No! ¡No! Vale que son muchas flores de Murakami estas, eh. ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Grande! 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 ¡No, no, no, no! Esa flor es muy similar. En México teníamos un comercial hace unos años que se llamaba Vive Sin Drogas. ¡Mira las flores! ¿Cuál te gusta más? ¿La rosa? ¿La azul? ¿La roja? ¡Wow! ¡La rosa! ¡Dile gracias! ¿Esa? ¿Esa qué es? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es un cargador por el teléfono! ¡Mira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una florecita! ¡Moto! ¿Una moto? ¡Moto! Aquí no hay ventiladores pero hay todos los tenis réplicas que han traído a checar. En el video anterior les conté lo que pasaba cuando la gente traía un para revisión y ya no lo querían. Lo dejaban aquí y lo colgaban. O inclusive hacían algo como esto. En ese video regalamos unos tenis de J Balvin. ¿Deberíamos en este regalar unos de Bad Bunny? Aplicamos la de si este video llega a 100.000 likes regalamos unos tenis de Bad Bunny. ¡Mira lo que te van a enseñar! ¡Mira! ¡Mira lo que te van a enseñar por aquí! ¡Fíjense! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelota! ¡Wow! ¡Y si tú juegas con la pelota mamá yo voy a jugar con la flor! ¡Yay, yay, yay! A ver yo agarro esta. ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Ay! Este spot es el de Check Check App. Esta app me parece bastante interesante Esta app te sirve para saber si los tenis que tienes son réplicas o son originales Te sirve mucho por si vas a comprar un par de tenis y no sabes si te están vendiendo algo legítimo O algo medio chueco Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos Mandas las fotografías que ellos te piden Y hay diferentes tiempos para hacer el chequeo El más rápido es en 30 minutos, cuesta 3 dólares Y en media hora te dicen mi pana, ese par que tienes por ahí vale la pena O te dicen mi hermano no es un par legítimo Pero bueno, si te lo quieres comprar Te sirve para que no pagues precios excesivos por algo que no es original Yo la verdad es que como les digo no tengo nada en contra Usen lo que quieran Solo que no es recomendable pagar precios altos por algo que claramente no es original Les voy a dejar el link de esta app allá abajo en la caja de descripción Y las bases para poderse ganar un par de sneakers de Bad Bunny Ya sea el color café o el color rosa ¡Pátalo, pátalo, pátalo! Ahí te va ¡Eso! ¡Eso! ¡Cool! Mira, está desde la pelota de playa Babe La dona flotante Babe Y la toalla para que te vayas a la playa Bastante coordinado, bastante ad hoc con el mono ¿Cómo se dice mono? ¡Mono! Y lo que pasa cuando vas de compras con la familia Es que no solo tienes que comprar para ti También a la esposa Y a la Bendy ¿Cómo no? Oye, pero una talla más grande Porque en tu talla ahorita tienes estos ¡Muerdes! Estos Tal vez para cuando tengas dos años y medio Unos verdes Está bien, vamos por unos verdes ¡Wow! Vean esta belleza ¡Qué locura! Si un par trae una bolsita como esta Sabes que va a estar increíble Vean la caja por aquí Aquí trae el certificado De que los cristales que utilizaron son Swarovskis Y miren por favor esta belleza Tengo entendido que solo hay 200 pares así en el mundo Y cada uno de estos cristales Swarovskis fueron puestos a mano Y justo detrás Uno de los pares más chulos del planeta De México para el mundo Para mi familia ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan? ¿Les daría miedo utilizarlos? ¿Creen que son demasiado? Si tuviera que colgar un par de tenis afuera de mi casa En los cables de afuera de mi casa Muy alto para que no los alcancen O en el retrovisor de mi microbus Definitivamente sería algo como esto Que cuando den las luces se arme la pachanga Y justo por aquí casi todos los tenis que ha lanzado Travis Scott con Nike Díganme cuál es su favorito Y estos son los más recientes El Jordan 6 Este es en talla para niños Miren aquí trae su bolsita para que puedas guardar tus cacahuates Pero en las tallas de niños solo es como de decoración Porque no tiene bolsa por aquí Y creo que el favorito de muchos El Jordan 1 High A mí la verdad nunca me ha fascinado Pero viene en camino uno azul con blanco Travis con fragment Que se ve bastante guapetón la verdad Por ahora este El Jordan 4 En todos los colores que sacó Travis Desde el azul El gris El morado Son mis favoritos Cris quería estos Pero la talla más chica que hay es 24 Ándale Qué ole ¿Dónde está Romeo? ¿Y Romeo? Qué bonita caja de los OneWater's ¿Hola? ¿Hola? ¿Y Romeo? Ándale Creo que alguien ya le ha dejado la onda Creo que alguien va a querer una batería en casa El ruido para los vecinos Like Tal vez estos A ver Uy qué bonitos El día del amor El día del amor y la amistad Mira Tienen hoyitos de corazón Decía Que tienen hoyitos de corazón No necesitamos que Pepe Toño ponga música en este video Tenemos a nuestro propio músico Eso 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 Dándole baquetazos al pedal ¿Cómo no? Este video se convirtió en Cómo Romeo toca la batería Uy la la Menudas bellezas que sacaron en la talla de Cris Vean Vean Qué chulada Se ven bien chiquitos Estamos en la difícil decisión ¿De cuál nos vamos a llevar? A ver San Valentín Donx O los dos Está bien Creo que Cristina se va a llevar dos pares Y Juan Ninguno Burbuja Esa es la burbuja Y Romeo Una burbuja Burbuja Es que esto se va a llevar dos pares Así están aquí Están bien chulos ¿Quién está ahí? Mono Mono Hola mono Mi hermano se veía muy sospechoso con eso que trae en la mano Podemos ver que es Nooo El dragón blanco de los ojos azules Con tres mil de ataque y dos mil quinientos de defensa Wow Este tapete Claramente dice Bertungas era totalmente virgen en la secundaria Pero miren qué belleza Sí Es el dragón blanco de los ojos azules Mijo Algún día tendrás un poco de cultura de Yu-Gi-Oh Wow Esta es la talla que le sigue a Romeo Necesitamos unos para la sandunga Creo que estos van a ser los más cómodos Sí Sí Estos son los más lindos Se ven lindos Se ven cómodos Yo creo que es una buena elección Sí Me encanta Creo que es una buena elección para El chivolo ¿Se acuerdan cuando les conté de la marca de la palomita de Staple? Que fue una de las colaboraciones que inició todo el desmadre en el mundo de los tenis La mamá de mi pana que es quien hace todas las pinturas Se reventó una colaboración con Jeff Staple haciendo estos tacones que tenemos por aquí Vean qué locura Miren la suela es como un dunk de verdad Trae el sushi de Nike y la palomita, el arte original de Jeff Staple Miren el arte que se entrega cuando compras tu par de zapatillas ¡Qué locura! Justo aquí les estoy dejando el Instagram de Mimi Jun Por si quieren ir a checar su trabajo No solo hace este tipo de zapatos Hace unas pinturas bastante divertidas ¡Wow! Miren esto Esta pieza es perfecta para los DJs con hype Si tienes una estación algo como esto Justo al lado de una batería Necesitas esta pieza que tenemos por aquí Le guardas tus ritmos preferidos Y cuando está sonando la pista Si eres más reggaetonero ¡Wow! Y está en buen estado Estas son de las colaboraciones raras Que digo que cool está Que ha hecho Supreme Yeah, it's so nice Ha, have efectos He, ha, ha, ha No, 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 no Gracias por ver el video.